Se llevó a cabo el primer encuentro de expresión universitaria con la presencia de la doctora Margarita Valdés, senadora electa por Durango y distinguida universitaria. A todos los que participamos, a todos los docentes, a mí me gustó mucho porque los compañeros se sintieron en la libertad de expresar lo que piensan de la universidad en lo académico, en el modelo educativo, en las finanzas, en la normatividad, en la autonomía, en cuál es el desempeño social, cuál va a ser su enlace con los nuevos modelos de gobierno en el país. Creo que se tocaron varios temas, muchos temas, el respeto a la normatividad existente, como son el contrato colectivo, los reglamentos, la ley federal del trabajo, que para muchos están muy pisoteados. Independientemente de este encuentro y de la solicitud de los maestros de que se auditen las finanzas de la universidad, nosotros ya no lo habíamos planteado desde en campaña. No nada más a la universidad, es un clamor popular generalizado de los duranguenses de saber dónde está su dinero. Es mucho lo que trabajan y no ven que lleguen los satisfactores esenciales de escuela, alimento, salud. No nada más la universidad Juárez, que se vio envuelta en un enredo ahí de la estafa maestra, que no debió haber sido. Es que aquí eso es lo grave, no es la cantidad de dinero, es que las universidades no deben de andar envueltos en escándalos de corrupción. Puedo aprovechar el espacio para un mensaje para los universitarios. La universidad pronto va a requerir de sus hijos. La universidad necesita urgentemente ser rescatada del hoyo donde se encuentra. No la dejen sola. La universidad en unas semanas más va a sufrir un cambio que ojalá que sea para bien y no para estarnos lamentando otros seis años. La universidad en unas semanas más va a requerir de sus hijos. La universidad en unas semanas más va a requerir de sus hijos. La universidad en unas semanas más va a requerir de sus hijos. La universidad en unas semanas va a requerir de sus hijos. ¡Gracias!